Un helicóptero es un tipo de aeronave con la capacidad de flotar. Además, un helicóptero puede despegar y aterrizar en cualquier lugar sin la necesidad de una pista de aterrizaje. La mayoría de los helicópteros están equipados con un rotor principal que tiene palas de rotor. El rotor de la cola contrarresta el efecto de par creado por el rotor principal. Para simplificar las cosas, examinaremos un sistema de rotor de dos palas. En la parte inferior del plato cíclico se conectan cuatro barras de control. La parte superior del plato cíclico está unida a las palas del rotor mediante otras barras de control. La parte inferior del plato cíclico puede ser ajustada por el piloto a través de dos sistemas de control diferentes. En primer lugar, el piloto puede ajustar el ángulo o la inclinación de las palas del rotor elevando o bajando verticalmente el plato cíclico. De esta manera, el piloto cambia la inclinación de las palas del rotor para generar más o menos elevación de manera que el helicóptero se mueva hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, las palas del rotor también pueden ajustarse cíclicamente. Para ello, el piloto solo tiene que inclinar el plato cíclico. Aquí, gracias a la cámara cerca de la pala del rotor, veremos el movimiento del plato cíclico y de la pala del rotor. Como resultado, cada hoja de rotor tiene el mismo ángulo en una posición específica. Para inclinar el plato cíclico, el piloto usa la palanca en su mano derecha. De esta manera, el piloto puede aumentar la elevación en un lado y, por lo tanto, volar en la dirección deseada. Con la ayuda de la palanca del colectivo en su mano izquierda, el piloto controla la inclinación de todas las palas del rotor para que pueda mover el helicóptero hacia arriba o hacia abajo. Los pedales permiten al piloto girar el helicóptero a la izquierda o a la derecha. Incluso en caso de avería del motor, los helicópteros pueden aterrizar con seguridad. Este proceso se llama autorotación. ¡Suscríbete al canal!